Trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! Y es que yo los quería poner aquí Yo los quería poner aquí Todos Con la pasivante Pasan las tradiciones Y pochadas Traspasan por las penas Con la vida, el perfume, la alegría La tradición Y la fortuna De la vecina de la Universidad ¡Todo eso! Los primeros para que nos voy a llamar O sea bienvenidos a los amigos de Corraya Como esto nos dice Porque los hombres presentes En el campeón La presencia de los pobres ácricos ¡Gracias! 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 A los dos para ¡Mantalo para el fondo pequeño! ¡Mantalo para el fondo! ¡Mantalo para el fondo pequeño! ¡Mantalo para el fondo! ¡Puro Michoacano! ¡Nos tocó esa jugada! ¡Fuera! ¡Vaya carrete! ¡Ven para el muchacho! ¡Ayúdenlo! ¡Que le tocó buen toro! ¡Vuelta! ¡Para, para! ¡Híjole! ¡Callerón, toro y jinete! ¡El híjole! ¡Vamos, hermanos! ¡Vuelta! ¡Ya hay venidas! ¡Apláudanle! ¡Porque ven, palé! Bueno. ¡Ya está aquí! ¡Y ya también están aquí los amigos de la Banda Arrasadora! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¡Tenazco! ¡Fuerte el aplauso que se oiga! ¡Ahí viene el pequeño recibiendo su ruso! ¡Que se oiga! ¡Para recibir a este! ¡Que es el campeón nacional! ¡Montando a Prental! ¡Ahí viene el tigre! ¡Que el día de hoy! ¡Todos las chaparreras! ¡Que calismo! ¡Fuerte el aplauso que se oiga! ¡Ahí va a recibir! ¡No lo ponemos bien! ¡Aplausos! ¡Sí, señores! ¡Versus el Luis Anche número 6! ¡Gimbalán! ¡Que calismo! ¡Vamos! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso que tienen estos hombres! ¡Vongos la tiene! ¡Don Pedro Pastache! Y por supuesto, el tremendo perigo, uno de los mejores caporales Que ha dado el ancho mundo del jaripeo Bueno mis amigos, pues aquí están los protagonistas Queremos ver la vida Señor, tú que fuiste el jinete del apocalipsis de esta vida Vida que quieres que vivamos Con el único fin de ganarnos el pan de cada día Señor, que queremos pedir humildemente Que llegando el día de nuestra última onda Las piernas con todo y escuelas se aflojen Y nuestros brazos ya no soporten el paloneo y el chicoteo de rol que por reparo La gente, los carreros y la música calle Y tu señor Nos lleves allá contigo Donde todas las tardes harán de triunfo y gloria para nosotros Dios, pasa ahí Tu boleto de entrada está pagado Y tu moto la ha estado por buena Amén En el nombre es el de Dios Que se oiga el aplauso Que venga la Diana Que venga la Diana Y que comience El aplauso fuerte para el ranchero de Zona de Brega Así va a venir la jugada Una jugada prometedora De este toro de nombre Robin Hood Ahí va el hombre Haciendo el último estirón Haciendo el último estirón Y que se escuche el son de la arrasadora de Mayen calentando motores de llora Señor, se va a venir la boca Ahí lo tiene Ahí lo tiene de buscar de tal Todos los señores ¡Fuera! 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 Yo te juré que el mundo no tenía pa' ver Soy el huirparito y esta suerte Para enviar el cuerpo de María Carmen Chávez El día de hoy yo sé que ustedes tienen un gran de la muerte El día de hoy en este que es el primer reto de la tarde Señoras y señores, hoy Muchachos de la banda arrasadora del Valle, ahora sí ¡Ey! ¡Mento! ¡Déjalos wey! ¡Mento! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡La segunda salida de la ley de Montes! ¡Ahí está! ¡Quierta la comienza! ¡Se acaba la guerra y se lleva el triunfo! ¡Y así se va! ¡Vamos a ver! ¡Un concurso para ganarse un auto! Mis amigos, continuamos dos y tantas a dos colombianas a mis paisanos de Chano, Michoacán El ganadero tiene que financiarse como Dios manda a nadie, listos señores Ahí le van a buscar el claro a los catableros ¡Fuerza! Ya no vete, desde Tabasco se cae, se compone, el caudillo es un brazo, se busca Que se entrega en otra salida, el hombre de Tabasco se caía, se regresa Le vete equilibrio, vete su pueblo de hoy, en su voluntad, venga los aplausos ¡Todo listo, sí señores! ¡Todo listo en la caja metálica! ¡Todo listo! ¡Vamos a ver, patinón! ¡Vamos a ver, vuelta! ¡Ahí está la salida, el abogado del Diablo, vuelta y vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí señores! ¡Ate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Copa! ¡Sigue la pedraña! ¡Sigue el veneno! ¡Y cuando se lo asegure, serás de un pulgón para el jinete! ¡Ahí está, poquito! ¡Patito! ¡Ahí se va a bajar el pato! ¡O puedo saber! ¡Dónde vayan a BOJADAR, muchachos! ¡Porque el hombre va a ser su bacana! ¡Ahí están los tamborales asegurándoselo! Cuando el hombre cruce la pierna se da la locura Y así se va Señoras y señores Vaya a tomar la verdad de Dios Esclavo se ha palabrado de Juan Carlos Y no te agradecer Próximo sábado monta el colibrí de Quiroga Próximo sábado aquí nos vemos El consentido de la joya Señoras y señores Atentos a la monta Listo el vaquero Champarreras de Cuyares Champarreras elegante es un buen vaquero Aquí viene la monta Todo el profesor mi ingeniero Porque viene otra vez la monta Y se mide lo grande con lo grande Es el moroco ¡Vaya señores! Y aquí lo agarra bonito Aquí está la vez que viene el hombre Míralo más señores ¡Qué elegancia! ¡Qué coro! ¡Qué quinete! ¡Lo llevas como tú! ¡Sí señor! ¡Eso es el enemigo moroco de Páscaro El Luis Sánchez del Capricho Nominado por el hombre Por el mundo ¡César! ¡César! ¡Qué la segunda salida! ¡Se iluminate! ¡Ven por loco! ¡Truzó la tierra! ¡Ven bien! ¡Aplausos señores! ¡Y ven! ¡Ven por loco! ¡Ven por loco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!